Hola a todos amigos, bienvenidos a la manzana mordida y a un nuevo vídeo en el que como no vamos a hablar de la versión Release Candidate de iOS 17.5 que Apple liberó en el día de ayer acompañada también del resto de Release Candidate de los diferentes sistemas operativos a excepción de macOS 14.5 y Vision OS 1.2 a las que todavía les queda alguna beta más por el camino. Esto significa que si todo sale según lo previsto por Apple y no hay ningún fallo grave, las versiones Release Candidate que Apple liberó ayer serán las versiones que Apple liberé el próximo lunes para todos. Así que como os podéis imaginar en este vídeo os voy a contar los cambios que incluye la de iOS 17.5 pero sobre todo voy a medir que tal es su rendimiento en comparación con las betas previas porque mis sensaciones hasta ahora en equipos como el iPhone 15 Pro Max fueron muy buenas, vale, hasta el momento, pero en cambio en equipos como el iPhone 11 todo lo contrario. Así que veremos si esta versión ha conseguido revertir estas malas sensaciones o si por el contrario quizás sea una versión que deberéis evitar si tenéis un equipo antiguo. En fin, lo primero que debemos hacer es repasar las novedades que se han incluido en las primeras cuatro betas de iOS 17.5 y así de esta manera si no visteis los vídeos correspondientes podréis poneros al día rápidamente. En la beta 1 Apple recuperó una característica que había desaparecido en iOS 17.4 pero que ya habíamos visto en versiones beta anteriores. Se trata de la interfaz adaptable al color del podcast que estamos reproduciendo en su correspondiente widget. Además, en los ajustes de privacidad se añadió un icono a la categoría de acceso a los navegadores web a las llaves de acceso. Y para los amantes de la lectura, la app de libros incorporó un nuevo indicador en la parte superior derecha que nos permite ver de un primer vistazo nuestro progreso en los objetivos de lectura diarios. En la beta 2 la gran novedad fue la llegada oficial del soporte para descargar apps desde las webs de desarrolladores autorizados. De hecho, ya subimos un vídeo en el que os mostramos cómo instalar la primera tienda alternativa al App Store de Apple, el App Store. Os recomiendo echarle un vistazo si aún no lo habéis visto. En la beta 3, Apple añadió un nuevo bloque de información para las apps instaladas en nuestro iPhone desde el que vamos a poder ver datos como la versión de la app, el desarrollador responsable, la plataforma desde la que se ha descargado por si no fuese la App Store y el desarrollador de dicha plataforma. Y por último, en la beta 4, Apple incorporó una función que te permite enviar tu iPhone a reparar sin desactivar Buscar mi iPhone, que esto es algo muy útil para poder localizar el móvil en caso de pérdida o robot durante el proceso de reparación. Ahora sí, hecho el repaso, es momento de repasar las claves de esta versión Release Candidate de iOS 17.5. Al ser la versión candidata al lanzamiento, su tamaño es equivalente al de una actualización oficial. Por eso, en mi iPhone 15 Pro Max pesa 6,51 GB y en mi iPhone 11, 5,81 GB. Naturalmente, dependiendo del dispositivo que poseas, el tamaño de esta actualización variará. El número de compilación de esta versión es el 21F79. Aquí, como podéis ver, ya no tiene ninguna letra al final, indicando que no se trata de una beta, sino de una versión oficial. Y en cuanto al firmware del modem, no hay cambio respecto a las dos betas anteriores. Seguimos con la versión 1.6002. Esto significa que no deberíamos esperar diferencias en la conectividad o en el comportamiento de la red. Para comenzar el repaso a sus novedades, nos vamos de nuevo a la hoja de la actualización. Y en esta podemos leer que este incluye un nuevo fondo de pantalla. Concretamente, el fondo en cuestión es este que Apple ya anunció el lunes, con motivo de la celebración del Día del Orgullo. Además de este nuevo fondo de pantalla para el iPhone, también tendremos la próxima semana una nueva esfera y una nueva correa para el Apple Watch. Mientras hablo, os estaré poniendo todas las combinaciones de colores que nos permite este nuevo fondo. Que, oye, la verdad, luce bastante, pero que bastante bien. En la hoja de la actualización, también Apple destaca un par de novedades más. Concretamente, algunas mejoras para los usuarios de Apple News Plus. Servicio que, ya sabéis, no está disponible en España y por tanto, desgraciadamente, no puedo mostraros las novedades visualmente. Y por otro lado, una función que nos notificará si un rastreador Bluetooth compatible que no poseamos se mueve con nosotros. Independientemente del sistema operativo con el que esté emparejado ese dispositivo. Esto, la verdad, que me parece un gran añadido, sinceramente, para, pues eso, evitar ser localizado sin que nos estemos dando cuenta de ello. De todos modos, fijaos lo necesario que son estos vídeos. Porque Apple, en su nota de la actualización, no ha hecho ninguna mención a las novedades que os hemos resumido de las cuatro primeras betas al principio del vídeo. Así que, ya sabéis, tenéis que verlos todos. Esta Release Candidate, más allá del nuevo fondo de pantalla y el aviso para evitar ser rastreados, no incluye más novedades con respecto a las anteriores. Al menos novedades visibles. Digo esto porque en el código sí se han encontrado algunas referencias a un nuevo altavoz portátil de Beech, el Beech Field Plus, con una animación de configuración. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vayamos a lo importante, y es el rendimiento. El cual creo que, bueno, a estas alturas de la película ya es más importante que nunca, ya que, bueno, al final estamos hablando de que iOS 17.5 va a ser ya de las últimas versiones de iOS 17 antes de la llegada de iOS 18. Por lo que lo suyo sería que Apple lo deje lo mejor optimizado posible, sobre todo para aquellos dispositivos que quizás no vayan a poder actualizar a iOS 18 por requisitos de hardware. Como siempre hago, nada más instalar una versión, le realizo su correspondiente prueba de rendimiento con la Beech para poder comparar cuánto ha mejorado o ha empeorado con respecto a la beta anterior. Comenzaremos con el iPhone 15 Pro Max. En este dispositivo, la puntuación ha sido de 2.693 puntos en la prueba de un solo núcleo y de 6.907 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Si comparamos estos datos con los de las cuatro primeras betas y con los de iOS 17.4.1, podemos ver que el bajón de rendimiento ha sido más que considerable. Vamos, diría que un desastre. Pasemos ahora al iPhone 11. Aquí la verdad es que mis sensaciones hasta este momento no han podido ser peores durante, ya digo, estas cuatro betas de iOS 17.5, ya que desde la primera hasta la cuarta su rendimiento en tareas multinúcleo no dejaba de caer con respecto a iOS 17.4.1. Esta ha sido la puntuación que he obtenido con esta Release Candidate de mi iPhone 11. 1.651 puntos en la prueba de un solo núcleo y 3.839 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Es decir, peores registros incluso que todos los que estábamos teniendo hasta el momento. En fin, muy preocupante la optimización de esta Release Candidate. Y en cuanto a la duración de batería, todavía es pronto para poder deciros si la versión final de iOS 17.5 consume más o menos, pero sí que puedo hablar del rendimiento que a mí me ha dado durante estos días que he estado utilizando la beta 4. Y siendo sinceros, no he notado grandes diferencias con respecto a las betas anteriores. Es decir, mantengo un consumo que ronda el 50 o 60% con una actividad media de 10 horas diarias. Pero bueno, resumiendo en cuanto a rendimiento, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Me he llevado una tremenda decepción porque incluso en equipos como el iPhone 15 Pro Max, no sé, o sea, es que el bajón ha sido considerable en esta versión final. Algo que, ya digo, no me dio esa percepción con los test que hicimos en las 4 betas anteriores. A diferencia del iPhone 11 que sí que desde la primera beta ya dio señales de que esta versión no estaba muy bien optimizada para equipos antiguos. Pero es que, ya digo, incluso en esta Release Candidate además, el rendimiento del iPhone 11 es aún peor. Que debería ser al contrario, debería haberlo pulido un poco. Insisto, los test no engañan. Así que, la verdad que, muy mal, muy mal, todo mal, todo mal. Con esta Release Candidate, es que ya digo, no solo ha emperado, por ejemplo, en el iPhone 11, el rendimiento multilúcleo, sino que también el rendimiento de un solo núcleo. En fin. Y bueno, turno para mis conclusiones, que obviamente ya sabéis que aquí somos totalmente transparentes. A ver, nos gusta Apple, pero eso no quita que cuando las cosas se hacen mal haya que comentarlo, ¿no? Y sí, esta actualización es un desastre, la verdad. No solo porque además sus novedades son muy poco interesantes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí que, bueno, lo de la aplicación buscar está bien para que no nos lo roben por el camino y tal, pero es una actualización flojita en cuanto a novedades y en rendimiento han dado un paso hacia atrás bastante evidente. Así que yo, fijaos que no suelo decir esto, es raro que lo diga, pero me lo pensaría dos veces antes de actualizar el próximo lunes. Ya digo, la actualización saldrá el lunes, salvo que Apple lance, bueno, no, va a salir el lunes, qué leche. En todo caso, a lo mejor es posible que Apple pueda lanzar una release candidate aparte, pero no sé yo. Pero la actualización tiene que salir el lunes o como muy, muy, muy tarde el martes, porque, insisto, los nuevos iPads que requieren de iPadOS 17.5 salen el miércoles. En fin, veremos qué pasa, pero desde luego, mala pinta tiene, mala pinta tiene. Yo, particularmente, espero que iOS 17.6 sea mejor, que es una versión que sí que creo que podría cerrar el ciclo de iOS 17. Esta versión de iOS 17.6 seguramente tenga su primera beta ya la semana que viene. Es decir, si el lunes sale la versión oficial de 17.5, a lo mejor el miércoles o el martes, martes-miércoles, podría salir la primera beta de iOS 17.6. En cualquier caso, ya sabéis que aquí os contaremos todo. En fin, pues ya estaría, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado. Este es el segundo vídeo del día de hoy. Obviamente, con el evento de los iPads, pues esta semana tenemos un poquito más de trabajo. Así que, por supuesto, os invito a que veáis el vídeo que hemos subido hace un ratito sobre el nuevo iPad Pro, si todavía no lo habéis visto. Os va a salir ahora en la pantalla recomendada que os ponemos siempre al final de los vídeos. Así que, no me enrollo más. Nos vemos en un próximo, que será mañana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.